Es soberbia Pues a mi cualquiera de mis carreras se me va a nominar Si no estas suscrito que estas esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y bueno pues aquí Dania también ya estaba diciendo que Da igual si regresa Aileen, Diego o Madison de todos modos la van a nominar esta semana No, si regresa Aileen no te nomina a ti Y bueno pues ahí dice más o menos Dania que a quien no va a nominar a Aileen es a la materialista Pero obviamente no sabemos y tampoco creo que vaya a nominar a Osmel Porque Aileen dijo de que le prometió no nominarlo hasta que Osmel lo diga Me nomina a mi Si regresa a Madison te nomina a ti y a mi Y bueno pues ahí dice que Madison si la va a nominar a la materialista Ustedes creen que Madison la nomine si o no ¿Todo bien que un pared? Yo ya estoy ¿Te duele el estomago? Y bueno pues Pati dice pues yo ya estoy, ya no me preocupo de si me nominan o no me nominan Porque a mi producción me nomino Pero es como, te diste cuenta ahorita me mueve Lo que te digo Dania Y bueno pues ahí nos empieza a comentar ya Meiri que fue lo que pasó con Madison Así que vamos a escuchar muy atentos ¿De qué? Es soberbia De Madison Y bueno pues aquí ella dice de que es soberbia en su comportamiento O en su forma de llevar ahorita la relación con Meiri Porque yo creo que obviamente como ellas se pelearon Están como que se hablan, no se hablan Pero Meiri dice que es soberbia Pero vamos a ver por qué lo dice Eh, es así Raúl, yo y Pepe Y yo voy a tratar de A pepeñar Ah pero eso es muy feo Muy feo y yo no le he hecho nada de hecho Eso es muy feo ¿Ustedes creen que Meiri no le ha hecho nada a Madison? Eso se los dejo en el tintero a ustedes para que lo comenten ¿Cuáles son las razones o los motivos por las que Madison no le está hablando a Meiri En esta semana? Y bueno pues aquí Osmel también le dice No hombre no te preocupes Ella es una niña, ella es como todavía le falta como pues madurar prácticamente Que es lo que está diciendo Osmel de Madison Y bueno pues aquí tienen razón, o sea ya pasó, ya fue, hay que soltarlo, hay que vivir, hay que ver su presente Yo creo que ya Meiri también ya tiene que soltar lo que pasó con Madison y ver hacia adelante Ver que ella pues sobrevivió una semana más y esta semana no sabemos si va a estar nominada o no Pero ella tiene que ver ya hacia el futuro Y lo que haga Madison o no pues a ella no le tendría que dar tanta importancia Porque al final si van a resultar siendo muy buenas amigas se van a reconciliar rotundamente Así que déjame saber que opinas tú en los comentarios Recuerda seguirme en Instagram como busen22oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto